Chicos y chicas, quiero ir en fiesta Somos de latín, siempre la hay fiesta Somos de la área, enciendie Hoy tengo el cabal Todas tus locas, manos en el aire Fijas se mueven y me siento bien Todas tus locas, manos en el aire Colocas en el party, como clap your hands Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta Mi fiesta, sí Yo quiero fiesta Yo quiero fiesta It's time to stay in me with you We stop at nothing At all Take a chance now Right now Cause now I'm losing Control I'm ready to go This time should take me away To a new place Where we just might keep an eye on the sky This time This time This time This time This time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!